Hola amigos, soy Yvamba, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video para la sección Ciencia y Conocimientos, haciendo especial hincapié en el conocimiento, el Ice Bucket Challenge. ¿De dónde proviene? Y bombo. Como todos sabemos, el Ice Bucket Challenge, o el desafío del balde de agua fría, está actualmente colapsando en las redes sociales. Y muchas personas de todo el mundo, innovadores, famosos, multimillonarios y youtubers, se encuentran siendo desafiados, desafiando a otras personas y literalmente lanzándose baldes con agua fría en la cabeza. También son conocidos los Ice Bucket Challenge Fails, que son básicamente intentos fallidos. Quienes sostienen estos contenedores enormes, que a veces son basureros gigantes o a veces incluso objetos de gran tamaño, lo dejan caer con agua y todo en la cabeza de los desafiados, provocando seguramente roturas de cuello y daño craneal. Pero lejos de lo llamativo que puede ser ver a los famosos o a tus youtubers favoritos lanzándose agua fría en la cabeza, existe algo, existe un trasfondo que no se suele mencionar en los videos de las personas que son desafiadas, o se menciona de forma muy breve. Detrás del Ice Bucket Challenge se encuentra una campaña publicitaria bastante exitosa, desarrollada por supuesto por un plan de marketing que ha tenido éxito, como bien digo, a nivel mundial. Esos publicistas o esa agencia de publicidad se encuentran en este momento saltando en una pata. La campaña de estos amigos tiene dos objetivos principales. Primero, generar conciencia y segundo, recaudar fondos. ¿Pero para qué? Para combatir esta extraña enfermedad que seguramente has escuchado mucho, pero que quizás no sabes de qué se trata. Se llama esclerosis lateral múltiple, también conocida como ELA o ALS en inglés. En inglés, ELA o ALS. Amigos, esta es una grave enfermedad degenerativa que se produce cuando las neuronas motoras de nuestro cuerpo, también conocidas como motoneuronas, mueren. Insisto, es muy extraño que esto ocurra. De hecho, es la enfermedad más grave que puede afectar a las motoneuronas. El pronóstico para las personas que padecen esta enfermedad no es muy alentador, puesto que se les dice que pueden quedar inmóviles totalmente. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo actúa esta enfermedad? De forma progresiva, empiezas a perder el control sobre los movimientos de tu cuerpo, porque las señales nerviosas que nacen aquí en tu cerebro, dejan de ser recibidas. Ahora, ¿qué significa que sea una enfermedad degenerativa? Significa que comienza mal y termina peor, porque es una enfermedad que evoluciona y avanza. Al principio, la persona comienza a perder el control sobre sus manos y deja de poder realizar movimientos finos o también movimientos de la vida cotidiana, como tomar un vaso o una cuchara. Sin embargo, lamentablemente, la enfermedad comienza a avanzar, puesto que es degenerativa, y apoderarse de tu cuerpo. Afecta primero a tu tronco y comienza de alguna forma a subir, tomando tu garganta y después tu rostro, por lo que se pierde la habilidad para masticar y después, en lo más grave, se pierde la habilidad para respirar. Por lo que usualmente las personas que padecen esta enfermedad terminan conectadas a un respirador mecánico. El avance de esta enfermedad depende de cada persona. En algunos casos, esta avanza de forma muy agresiva, dejando a la persona en cuestión inmóvil en muy poco tiempo. Pero en algunos casos, se comienza perdiendo parte de la movilidad del cuerpo y después de muchos años, comienza a avanzar al resto de ti. Algo muy llamativo de esta enfermedad es que no afecta para nada la capacidad intelectual, la capacidad cognoscitiva de las personas. De hecho, Stephen Hawking padece esta rara enfermedad y es una persona, como sabemos, bastante clave. Además, la persona tampoco pierde sus sentidos. Es decir, a pesar de estar inmóvil, la persona sigue oyendo, sigue viendo, sigue olfateando, sigue gustando y sigue sintiendo. Cada año se producen dos casos por cada 100.000 habitantes de esclerosis lateral múltiple. Se da principalmente en hombres, no se sabe por qué. Pero tanto en hombres como en mujeres, la edad preferida de esta enfermedad para atacar se encuentra entre los 40 y los 70 años. La pregunta, ¿cómo saber si voy a sufrir si a mí me va a dar esta enfermedad? Es difícil de responder. Se ha comprobado que la enfermedad puede ser heredada. Existe evidencia científica de que entre un 5 y un 10% de las personas que sufren esta enfermedad, la heredó de uno de sus padres. Ahí tenemos explicados hasta un 10% de las personas afectadas. ¿Pero qué pasa con el otro 90%? Y aquí nos encontramos con el problema, porque la segunda causa no es precisamente alentadora. Está tipificada como ela esporádica, es decir, ela azarosa. Es decir, no existe un común denominador. No se sabe por qué se produce. Amiga, amigo mío, tanto tú como las personas que conoces, como yo o como cualquier tipo que veas en la calle, tenemos exactamente la misma probabilidad de sufrir esta enfermedad en el futuro. Y un poquito más si eres hombre. Bien, amigos, espero haber aportado un poco a todo este colapso en redes sociales de este movimiento de marketing, que a mí me parece que está muy bien. Pero recordemos que tiene dos sentidos, tiene dos propósitos, por decirlo de alguna forma. El primero, recaudar fondos. La gente que se ha lanzado el agua a la cabeza se supone que lo ha hecho. Y el segundo es generar conciencia. Y para eso es este video. No olvidemos que lanzarse agua a la cabeza no es simplemente porque es divertido, sino que tiene un trasfondo y un propósito superior y mucho más importante. Yo como siempre no quiero despedirme sin dejarte con la pregunta de este video. ¿Cuál es tu opinión con respecto al Ice Bucket Challenge? ¿Tu comentario, tu reflexión, tu opinión? Aquí abajo en los comentarios del video. Como tú sabes, tu opinión personal es lo más importante en este canal. Si gustas de la información y el conocimiento, tu pulgar arriba es siempre bienvenido. Y si puedes publicar este video en tu muro de Facebook, te voy a estar muy agradecido. Es una pequeña acción que a mí me ayuda mucho. Si aún no estás suscrito, suscríbete para ser parte de este pequeño espacio que ya hemos creado en YouTube. Yo te mando un abrazo, cuídate y como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Antes de comenzar, quiero decirte muy en serio que si eres una persona sensible, te recomiendo no ver este video porque lo que sigue a continuación es bastante fuerte. Es sabido que entre los años 1933 y 1945, el Partido Nacional Socialista... Hola amigos, soy Ivamba, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esto es Gran Verdad 11. Ivamba. Gran Verdad. Pensar que sacar un video de YouTube...